...a comunicar con una mujer talentosa, hermosa y lo más importante, chilena. Está en los Estados Unidos desde hace mucho tiempo dejando, como siempre, muy bien puesto el nombre de nuestro país. Cecilia Boloco está con nosotros, con el aplauso de todos ustedes y por supuesto con nuestro grato cariño de recibir a esta hermosa mujer. Cecilia, ¿cómo estás? Muy bien, José Alfredo, ¿cómo estás tú? Qué gusto escuchar tu voz. Antes que nada, bienvenido porque esta es mi casa, nadie la conocía todavía. Aquí estamos en el rastito, bueno, ya me sirvieron un traguito porque vengo de carreras, vengo llegando del set porque he hecho un cambio radical en mi carrera. Y no sé si decirlo, pero bueno, más o menos me he convertido en una actriz de la noche a la mañana, ¿no? Ya lo sabemos nosotros. Y nos causa curiosidad que hayas dejado de lado, no sé si de momento o por un largo tiempo, tu carrera animadora que fue premiada con dos Grammys en los Estados Unidos con un programa de mucha audiencia para cambiarlo por actriz de teleserie. Sí, ojalá que no tenga que cambiarlo José Alfredo y me gustaría, por supuesto, luego de terminar esta novela, seguir realizando mis programas de entrevista. Y Michael, ¿qué dice con este cambio tuyo de la animación a actriz? Me ha apoyado absolutamente en todo, es más, yo me acuerdo que estaba tan nerviosa con, bueno, sobre todo las escenas románticas, ¿no? ¿Sí? ¿Te ha tocado escenas románticas con besos ya o no? Ya, ya me tocó. Sí, ¿y cómo fue la experiencia del primer beso, Cecilia? Te digo sinceramente, lo hicimos, el beso, y no sentí nada. Cuando llegaste y le contaste a Michael, ¿qué pasó? ¿Nada también? Sí, sí, nada, no me tiró ni pelota. Cecilia, me gustaría saber un poco más de tu vida personal, de tu vida matrimonial. ¿Han pensado en hijos? ¿Tienes mucho trabajo? ¿Están dejando un tiempito más pasar? Terminando la novela, si Dios quiere, antes de terminarla vamos a ponernos a encargar una guaguita, a ver si llega, pues. Cecilia, ha sido muy grato conversar contigo, gracias por habernos permitido entrar a tu casa. Tenemos entendido que somos el primer medio de comunicación, así que nos llena de orgullo y de alegría. Y saber que estás tan bien, así que desde aquí recibe un beso de todos los que trabajamos en este programa. El aplauso cariñoso también de nuestro público desde el estudio de Paratía.